¡Hola, hola! ¿Qué tal? Yo soy Kikis de la Creme y los saludo en este viernes 5 de febrero 2016. Vaya que este es un viernes muy especial porque más bien nos debería haber saludado con Oje, Alaf. ¿Saben por qué? Porque el día de ayer inició carnaval en Alemania y yo vengo particularmente. De una ciudad donde se festeja el carnaval en grande. La ciudad donde yo nací y donde yo crecí es Aachen, en la frontera de Holanda y Délgica. Y somos bien locos, somos bien locochones para festejar este carnaval. Y vamos a las calles disfrazados, vamos en las paradas de los carros todos decorados. Y pues viene el rey y la reina y el príncipe y Eistrisie. Ojalá. Bueno, ya me calmé, no se me estresan. Ok. Es un fin de semana que va a tener de todo un poco. Ha sido una semana muy agradable. No sé cómo se han sentido ustedes, pero yo puedo decir que hay una fuerte energía de armonía, de paz y sobre todo de amor. Es increíble. Amor, pasión, romance. Y todavía hoy, este día, aunque ya la luna cambia de signo y entra a Capricornio, es posible que haya declaraciones de amor que tocan fondo, que abren este corazón y hablan plenamente de sus sentimientos. Estamos a pocos días de que comienza este año chino del Mono de Fuego Yang 2016. Ayer hice un Periscope donde di algunos tips muy exclusivos que no puedo repetir aquí porque ya he explicado en otras ocasiones que los invito a bajar esa aplicación gratuita a su smartphone. Y yo anuncio con bastante tiempo cuándo voy a hacer un Periscope y estos son espacios exclusivos para los que quieren realmente tener estos tips especiales para prepararse para recibir a Rautales este año del Mono de Fuego Yang. También estamos de manteles largos porque con estas constelaciones, el día de ayer, enviamos el newsletter Feng Shui Especial, la edición de febrero, a todos los que se inscribieron y también se les obsequió a algunas personas porque hubo mucha duda que contiene un newsletter Feng Shui Especial. Pues contiene todos los tips y sugerencias, cómo mover los muebles, a dónde mover los muebles, sus objetos de decoración, dónde pueden trabajar, activar ciertas zonas, las zonas de más prosperidad, por ejemplo, con arte, con agua, algunos con velas o con luz. Así que los invito, si están interesados en adquirir este newsletter Feng Shui Especial, pueden hacerlo con todo gusto, envíenme un mensaje directo en Facebook, Kikis de la Grand Chat, o al WhatsApp en México, 442-122-5259. Este fin de semana las energías son tensas, así es. Lamentablemente, y esto a muchos de nosotros nos va a caer como una cubeta de agua fría porque hemos estado esta semana con la luna en Sagitanio, con Venus y Pluto en un ángulo sumamente armonioso, disfrutamos del amor, del romance, todo lo que son relaciones, todo tipo de relaciones se han visto muy armonios, fluyendo, increíble. Así que este fin de semana hay que tener mucha prudencia en cómo vamos a hablar, en qué nos metemos y en qué no nos debemos meter. Porque puede ser que nadie los invitó a hacer un comentario, a dar un feedback, una retroalimentación, una crítica, y ahí ustedes van y abren la boca y dicen lo que quieren decir. Miren, háganme caso. Sobre todo estos signos de fuego que son Sagitario, Leo, Aries, los invito a bajar 5 o 6 rayitas en este impulso y en estas enormes ganas de meterse donde no deben. Acuérdense de mí, salgan a caminar, toman la bicicleta, meditan, hagan yoga, escuchan su música favorita, o vayan a nadar, ¿sí? Cuando regresan, después de media hora, una hora, la mente está despejada y posiblemente ya se les ha olvidado lo que querían decir. Ojalá que así sea. Muy bien. La numerología para este fin de semana también muy, muy oportuna, eso digo yo como numeróloga, y viéndolo también desde el punto de vista fenchuiista, porque el sábado rige el número 8, que todavía es un número para hacer esa lista de planes de metas para el año del mono de fuego, Yang. Incluso si no tienen sobre rojo, ya tenemos nuevamente sobres rojos, son preciosos, tienen una decoración dorada en frente con diversos changos y el símbolo de prosperidad en mandarín. Muy bonitos esos sobres, los pueden adquirir directamente con nosotros, mándanos un WhatsApp. Y el día domingo, cuando tenemos esa oposición entre el sol y Marte y esas comunicaciones como que no, sobre todo Libra, híjole, yo te invito Libra a que tomas un baño de, ¿cómo se dice eso? De vale madrismo. Eso, eso. No lo quise decir, pero ya lo dije. Y si esto no es suficiente, pues también puedes pasar todavía el día de hoy o mañana, el sábado, por la mañana, por un cóctel de flores de Bach, porque sí, la verdad, una buena dosis de flores de Bach puede hacer milagros. Y ahora sí, no hay que ser tan sensible, no sentirse tanto cuando recibe uno un comentario fuerte este fin de semana. Mejor canalizan esa energía en sus proyectos que quieren entablar, implementar, definir para este 2016. Muy bien, tenemos promociones, recibí mensajes preguntando que si era posible que extendemos la promoción. Ok, hicimos lo siguiente, a ver qué se les parece. Vamos a tener promoción, termina la que ya teníamos el día 8 en la noche, y a partir del 9 de febrero, que es el martes, hasta el martes 16 de febrero, tenemos una nueva promoción de San Valentín. Es, creo que algo muy padre, porque nos inspiramos, y hicimos, montamos un kit, que se les obsequia a cada persona que viene a su consulta, de compatibilidad, de pareja, de amor, si no tienen pareja, vemos que va a suceder a lo largo del 2016, y reciben un kit. El kit es una bolsita que tiene ganesh, que tiene un sobrerojo, que tiene unos dulces, que tiene un baño de amor, bueno, y otras cosas que ya las verán cuando vienen a la cita, agendan, apartan su lugar, la promoción es solamente por 8 días, del 9 de febrero al 16 de febrero, y pueden apartar su cita ya sea vía Facebook, Kikis de la Creme Chat, o al WhatsApp 442-122-5259. Ya se acabó el tiempo, eso es todo por hoy, les mando muchas bendiciones, ojalá, relájense este fin de semana, descansan, no discuten, tschüs, 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 tschüs.